El presidente Alejandro Yamatey, el ministro de Trabajo Rafael Rodríguez y viceministros de la cartera presentaron dos plataformas digitales, las cuales mejorarán la empleabilidad, formalización y movilidad de los guatemaltecos. La Plataforma Sistema Electrónico Integral de Casos de Inspección General de Trabajo permite el registro ágil y sencillo de requerimientos de empleados y patronos. La Plataforma Electrónica de Gestión de Movilidad Laboral facilitará la ubicación temporal y regular de con nacionales en el extranjero. Las herramientas presentadas son la culminación de un proceso que involucró más de 50 nuevos sistemas desarrollados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.